Laika ¿Sabes cuáles son las causas más frecuentes de diarrea en perros? Hay muchas razones que pueden explicar la diarrea en perros, sin embargo, las más comunes son Indiscreción alimentaria, esto hace referencia a cuando comen demasiado o ingieren algún alimento distinto a su dieta Cambios súbitos en su alimentación, bien sea de marca o de tipo de alimento Infecciones por virus, parásitos o bacterias, alergia a la comida Y también puede presentarse cuando el animal está recibiendo algún tipo de tratamiento con antibióticos